No, no, ya está, ¿no? ¿Ves? No, habla ¿Está bien? Sí, 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 sí Yo, sonrío desde que amanece Con solo pensar Lo voy a creer la vida a veces Crece y contigo madura tu alma Cálmate, si ves el historia tu cama Nada es lo que parece Los peces también naban Hasta que perecen Y por ese mismo objetivo Fírense Y déjenme disfrutar de la vida con creces Miento si dijera que por dentro Todo me fuera mal Porque me siento solo Y amiento en la manera con que cuento el modo Donde tuve mierda por fuera Yo, un efecto de oro Adoro esos días Que todo va bien Donde el sol luce con fuerza Y la peña me sonríe Miren, la vida es muy simple Pide un sample, un poco de papel Y aquel boli que escribe Oye loco Somos feliz con poco Choco el hombro con mi bro Y no vuelvo a comerme el coco Saco mi razónco Desde dos mil y pico A poco el espacio ha habido Entre yo y el micro Vaya chollo Hoy escribo de buen rollo Y hago algo muy sencillo Estando en el meollo Sin pedirte apoyo Por llevarme al hoyo Todo lo que predico